Me encanta imaginar lo imposible. Proponerme un reto y saber que, cueste lo que cueste, lo voy a conseguir. Por fin vamos a postear el primer video B.U. El B.U. se viene con todo. Inauguro los... ¡En fin! ¡Yeah! ¿Saben lo que les espera? Be yourself and they're in directo a la papelera. ¿Qué hace? ¿Me extrañaron? Necesito que hablemos. Todavía no puedo creer lo que pasó. Para Paula, ¿qué haces? ¿Lo entendés? ¿Cuándo hablo de que la guerra con los Urquiza no tiene fin? No lo ves más y punto. Si nuestras familias no quieren que nos veamos, veámonos en secreto. Volví a tener imágenes del accidente. Yo tengo que decir la verdad. Esto tiene que quedar entre nosotros. Nadie se puede enterar. Necesito saber qué pasó. ¿Qué hiciste que te da tanta culpa? No existen finales, sino nuevos comienzos.